Muy buenas chavales, atentos a lo que tenemos que comentar que es bastante serio Ya sabéis que en este canal hablamos de noticias, hablamos de rumores Y también desmentimos mentiras de las redes sociales Ya comentamos hace poco como hay un tío estafador que se inventa noticias para lucrarse Que es muy conocido en esta plataforma pero que la gente todavía lo tiene por conocer Hace unos días, por ejemplo, dijo que Rocío Flores estaba ingresada Y la que montó no tiene nombre porque hasta la familia le llamaba a ella preocupada Y al final tuvo que desmentirlo por redes sociales Y ahora se inventa que en la segunda temporada que está prevista de la serie de Rocío Carrasco Que todavía no es oficial, todavía no se ha oficialmente presentado Pues dice que van a emitir los 11 minutos que se quitaron por Rocío Flores Del episodio 8 del encuentro con su madre que acabó en sentencia judicial Deciros que es totalmente mentira porque esos 11 minutos se quitaron Porque son totalmente demandables e ilegales No se podían poner porque no fueron filtrados por Vanitatis Entonces ya sabéis que Antonio David y la familia van a demandarlo todo Dicho por ellos, están mirando con lupa todo el documental Y van a ir en contra del creador del documental En contra de la cadena y en contra de todas las personas responsables Y esos 11 minutos son totalmente demandables O sea, no se quitaron por gusto, se quitaron porque no podían emitirse Entonces que me venga este tío que no tiene ni idea, que va de profesional Y es una persona que se inventa todo Llega un momento que va en contra de la causa de la defensa de la familia Flores Y yo creo que cada vez que vea una información falsa Yo voy a desmentirla en el momento No voy a tolerarla de verdad Porque encima nos deja mal a todos O sea, yo no sé lo que se piensa inventándose estas informaciones Si para él esto es un juego o es que no está bien Pero es que no puede ser Hay personas que están escuchando esto al otro lado, que sufren Hay familiares que están escuchando esto y sufren Y sobre todo la persona protagonista de Rocío Flores ya tiene bastante encima Así que dejen de inventar, dejen de decir barbaridades Y en este caso tengo que volver a decirlo La noticia de que Carlota Corredera ha anunciado o va a anunciar De que se van a emitir los 11 minutos inéditos de Rocío Flores de episodio 8 en la segunda temporada Es totalmente incierto, mentira, falso Se lo ha creado este tío que no sabe qué hablar Y como no sabe qué hablar tiene que buscar sensacionalismo barato Y es la tristeza de esta vida De esta gente que se inventa informaciones y que no paran Vosotros que pensáis comentar, opinar Dale like al vídeo, suscribirse Y chao, chao Si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme visita también mis vídeos diarios Y en EscaleraJonjoBlog para más información de la forma más amena Nos vemos ¡Suscríbete!